Y yo pongo todo mi empeño, busco una buena melodía y todo va sucediendo. Me convierto en poesía, cuando escribo una canción, os lo aseguro es verdad, que con mucho empeño y amor, yo entrego mi corazón. Después me hierve la sangre y me fluyen las palabras, hay calambres en mis venas. Y me entrego entero a ellas, si hay calambres en mis venas. Y me entrego entero a ellas, y luego pongo todo mi empeño. Busco una buena melodía y todo va sucediendo. Me convierto en poesía, cuando escribo una canción, estoy hablando con todos. No la hago solo para mí, cuando suena ya es de todos. Después me pongo a escucharla. En ella puse mi alma, sabiendo que es para ti. En ella puse mi alma, sabiendo que es para ti. Y luego pongo todo mi empeño, busco buena melodía. Y todo va sucediendo, me convierto en poesía. Adiós. Adiós. ¡Gracias!